good morning everyone how are you como están todos espero que bien bueno saludos nuevamente a todos los niños de primer grado que me están viendo agradezco y felicito a los niños que sintonizaron la vez pasada y los que se conectaron en su el día jueves así que bueno gracias chicos y lo felicito porque porque saben cuando decir hello y cuando dicen bye hello cuando saludo y bye cuando me despido les quedó muy claro muy bien con el dicho ahora la clase de hoy de qué trata bueno en vista que estamos en esa situación de que no podemos salir a la casa tanto así que ni siquiera podemos ir a la escuela bueno pues en este momento mi entorno sería mi aula de clases pero no no pero la escuela no tengo a la mano mi carpetita mi lápiz de colores mi regla y otras cosas más que en clase yo podía ver no entonces en este momento donde está en la clase en tu casa en estas clases vamos a hablar de algunos elementos de la casa pero vamos de medio de la más más básico de lo que tú estás más ligado más pegado y no hablo tu familia no esa es otra clase hoy día vamos a hablar las cosas que tocas más y usas más cuando no estás en clase y ojo no me refiero a el celular ni la compra tampoco me refiero a los juguetes si los juguetes los juguetes en inglés obviamente bueno así que vamos a aprender algunas palabras en inglés sobre los juguetes ok bueno pues como siempre me escuchas y repites después de mí ok así que atento bueno vamos a empezar primera palabra la ubica claro viste tu película verdad una película bonita entretenida si bien chévere cantaste libre soy libre soy perfecto ya sí ya sé que las películas frozen eso es una muñeca que hay de muchas películas y hay de moana hay de lol bueno y las que a las niñas les gusta bueno en inglés muñeca muñeca en inglés es dole escúchame repite por favor dole otra vez dole eso dole es muñeca en inglés no importa cuál sea dole es muñeca en inglés ok bueno continuamos train quizás lo conozcan quizás no bueno pero es un train train en inglés es train train en este caso tomás tomás el train bueno pues train ok sencillo el siguiente ah quizás hay uno en su casa si hay de pilas hay una razón de pilas pero son bonitos no claro hay unos grandes pequeños no lo sé en fin esto es un robot un robot obviamente en inglés como es sencillo escucha bien robot en vez de decir robot decimos robot ya escucha bien robot lo pronuncio diferente pero en la misma palabra robot última vez robot eso muy bien continuamos ajá si es una pelota de una pelota muy bien hay de básquetbol hay de fútbol hay de playa bueno hay de muchos tamaños y colores si las pelotas ahora en inglés sin importar del color que fuera pelota en inglés es bol 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 otra vez bol excelente continuamos ah los chicos la conocen si la película si con rayo mcqueen claro ese rayo mcqueen perfecto no hay problema ahora rayo mcqueen es un es un carro claro un carro si no es avión es un carro ahora caro en inglés es muy fácil y si lo sabes porque la película también se llama así carro en inglés es car car eso porque la película se llama cars ya que es carros car es carro en inglés ok bueno vamos con una más una última ya qué es eso qué es eso a claro a lo mejor tienes en tu casa si y esa dirás tú es un maedul pony sí en inglés poni 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 es caballito en su término básico poni ya hay un drama poni ya y hasta aquí los juguetes de menos más populares y conocidos en este tiempo para los niños de tu edad tal hay mucho más juguetes pero hay fuentes que no puedes tener todavía al menos no después será la clase es justamente lo que en este momento tú puedes acceder porque eres niño pequeño ya y como no estamos en clase no estamos en el aula ya tu entorno en este momento es tu casa así que vamos primero de lo más básico a lo más grande así que empezamos por tus juguetes ok bueno vamos a repetir por última vez repitan conmigo para que no se olviden ok a ver doble más fuerte doble eso train train robot 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 ball ball ajá car 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 pony 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 ya yo sé que es muy del pony el nombre de ya no lo recuerdo los que ven la serie sí pero es un pony ok eso pone bueno a las mamitas les voy a pedir un favor en el grupo de whatsapp les va a llegar dos imágenes dos imágenes ojo no son dos tareas son dos imágenes si tiene un niño en esta clase imprimos en esta clase imprimas la hoja que es para niños o sea la que tiene un robot y un reyema queen si tiene una niña imprimas la que tiene a la muñequita y el pony solo imprimos según le corresponda por ejemplo la mitad de iván imprimirá la hoja de robot y el car y la mitad de paula por ejemplo va a imprimir la hojita que tiene el pony y la muñequita ya porque los chicos con los chicos y las chicas con las chicas así 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 que no se confunda no va a ser dos hojitas haga la que le corresponde ya muy sencillo entonces que va a pasar que hay que hacer en esa hojita los niños el deber de los niños va a pintar el juguete preferido en inglés por ejemplo si mi casa tengo un carro carro de macwin el carro que sea no importa cual ya pinta el carro si tiene un robot perfecto y pinta el robot ya fácil y entonces las niñas harán justamente lo mismo a la niña que le toque a la hoja de niña pintará como guste el pony si es su favorito y su juguete favorito o la muñequita en caso de que fuera bueno eso es todo lo que habrá que hacer en la actividad ahora el jueves el jueves que va a pasar el jueves que nos conectamos en zoom atentos con esto vamos a trabajar con este vocabulario así que si tienen alguno cualquiera de tus juguetes sea un carrito cualquiera si de un robot cualquiera tiene una muñequita o un pony bueno que ven si tiene un pony o tienen un tren bien bueno pues ese día me lo enseñan en clase por zoom así que pila busquen su juguete y en zoom nos vemos con esos juguetes si quieren todos bueno pues los felicito no tienen papitos que les compran las cosas pero bueno eso será todo por hoy bueno pues gracias por atención mira chicos de una clase en zoom el día jueves bye be careful me gusta no 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 Gracias.